¡Ahora! Ahora, 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 ahora. Si me oye, ¡haz un hombre! Bendito Jesús. Mire eso. Sordo. Tranquilo, no, no es a la fuerza, hermano. Venga usted, sube. ¿Qué tienes tú? Él es la boca. Ya, Dios lo va a escuchar. Pero tú vas a creer que Jesús lo va a hacer. ¿De acuerdo? Cierra los ojos. Ahora, ¿se abrió? No, cierra tus ojos. Mire, escucha, mírate a ti. Tú tienes que creer con todo tu corazón. ¿De acuerdo? Con todo tu corazón. Con lágrimas. Con tu corazón. Pónganse las manos hacia acá. Señor Jesús. Devuelve la audición a esta sorda. En el nombre de Jesús. Yo recuerdo todo el espíritu de sordera. Por mi fe. Esta mujer recibe a ti para los nuevos. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿se abrió? ¿Se abrió? ¿Se abrió? Dios mío, Señor. No. Oh. Mayat. Pónganse. Oh. Allá. Gracias.